Este es el banco de 2.000 preguntas para la prueba de oposición que deberán rendir los 27 candidatos a fiscal general. Son preguntas sobre derecho constitucional, derecho penal, género e interculturalidad que fueron elaboradas por 14 catedráticos. El Consejo de Participación Ciudadana hizo públicas desde este martes para garantizar la transparencia. Cumpliendo de esta manera lo estipulado que se publican con 48 horas de anticipación la rendición de la prueba de oposición. La prueba será este jueves a las 10 horas en la Flaxo. De las 2.000 preguntas a cada aspirante le corresponderán 50 por sorteo. El postulante que ingrese al recinto donde va a rendir la prueba se procede al sorteo de las 50 preguntas del banco de las 2.000 preguntas. La prueba durará dos horas. Las calificaciones estarán listas el viernes, tras lo cual se abrirá la etapa de impugnaciones. Al final de la prueba que durará dos horas se hará un escaneo de la misma, se entregará una copia al postulante, otra copia se quedará en el Consejo de Participación e inmediatamente se hará un informe sobre las notas. La prueba es calificada sobre 50 puntos, a los que se suman otros 50 puntos de las hojas de vida y otros méritos de los aspirantes. Se espera elegir al nuevo fiscal entre el 11 y 12 de junio próximos. Adrián Acosta, Gama Noticias.